6 meses y un día tuvieron que pasar para que Valledupar Fútbol Club volviera a celebrar en el torneo de ascenso lo hizo en la tarde de este domingo en el estadio Armando Maestre Paballó donde venció 3 por 1 al Atlético Fútbol Club de Cali por la jornada 7 del certamen profesional los córdes de Wilberto Bravo, Isabel Martínez y Sebastián Gutiérrez le dieron los 3 puntos al cuadro dirigido por Julián Barragán que toma aire tras sumar su primera victoria de la temporada el triunfo pone a los vallenatos en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 6 puntos producto de una victoria, 3 empates y 2 derrotas el próximo sábado con presencia del público en la tribuna Valledupar repite localidad frente a Boca Juniors de Cali en otro juego vital para las aspiraciones verde y blanca